Mamita Bella, muchachita bella Entre mil estrellas Tú eres la más bella Tienes en tu piel morena Cálida azucena Aroma de amor Bella, muchachita bella Yo por ti que diera Más que mi alma entera Dime, ¿quién puso en tus ojos Lágrimas y enojos Y desilusión Y desilusión Irremediablemente Aroma de amor Aroma de amor Algo de ti 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 Me llame más que una avispa Me llame más que una avispa Me llame más que una avispa ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Sambroso! 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 ¡Venga, corta ya! Venga ¡Corta! ¡Gracias!